No importa a dónde. ¿Y cuánto? Tarde o temprano, escuchás la típica. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie estás viendo? Todo bien con la serie, pero esa pregunta fue ¿Por qué tenemos flow? ¿Por qué tenemos flow? Veo recitales cuando tengo ganas. Aprendemos altas skills. Podemos ver el Ola en vivo. Así que la próxima. En vez de preguntarnos qué serie estás viendo, mejor preguntanos qué estamos viendo en flow.